¡Bienvenidos a la reina de la escena cubana, Rosa Fornés! ¡Bienvenidos a la reina de la escena cubana, Rosa Fornés! ¡Bienvenidos a la reina cubana, Rosa Fornés! ¡Rosa! 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 ¡Bienvenidos a la reina cubana, Rosa Fornés! ¡Bravo! ¡Bienvenido a los bravos! 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 ¡Bien La cuestión es que tengamos salud, que eso es lo principal, que es lo que les deseo a todos ustedes. Mucha salud y mucho desenvolvimiento. Y mi vida, estoy aquí para brindarles otra vez mi amor, decirles que los quiero y les agradezco con todo mi corazón esas demostraciones que me dan de tanto cariño. Para ustedes voy a tener el gusto, espera, él es el director del espectáculo. Hoy es el cumpleaños de Rosita y ella no vino a trabajar. Pero, 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 como tuvo que adelantar su viaje de regreso por problemas personales y yo le dije, no, tú no vas a cantar, tú vas a compartir con tus amigos y vas a cenar con ellos que era lo que ustedes querían. Y ella me dijo, no, yo no me voy sin cantarles. Entonces Rosita les voy a hacer tres números preciosos, la voy a dejar en compañía de todos ustedes y ahorita vamos. Bueno mi vida, yo antes que todo, quería, Lazarito, agradecido a todos los que han tenido, han formado este homenaje que me dan a mí para celebrarme mi cumpleaños. A todos esos compañeros que él ya mencionó, yo también quiero agradecerles. Y decirles que estoy aquí, soy de ustedes y para mí va a ser una celebración muy distinta a todas las que tuve a través de mi larga vida. Así que, ahora mil de mente, dentro de esta emoción, voy a cantarles tres numeritos que tengo y ahí tengo el acompañamiento que creo que mi hija Rosa María lo está controlando. Y voy a empezar con un número muy simpático que yo estrené en Cuba. No fui la que lo estrenó originalmente, pero yo en Cuba sí lo puse por primera vez en un recital querido. Se llama A que no te vas. Aplausos. 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 A que no te atreves a marcharte para siempre como juras que lo harás. Aplausos. A que no te vas. A que no te vas. A que sigues aguantando aquí a mi lado lo que tengas que aguantar. A que no te atreves ni siquiera abrir la puerta. Por si yo no te reclamo y te tienes que marcar ¿A quién no te vas? 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 A pesar de lo que sabes que yo hago ¿A quién no te vas? ¿A quién no te vas? Porque en realidad tú prefieres ver las cartas que te he dado A quedarte sin jugar Y aunque siga siendo como ahora y siempre he sido Como tú me has conocido Porque yo quiero cambiar ¿A quién no te vas? 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 a compartir con mis amigos, familiares, en fin, no venía pensando en trabajar. Y entonces, cuando me dijeron lo que iba a ser la celebración de mi cumpleaños, dije, bueno, pues sí, tengo que hacer algo, es una forma de agradecer. ¿Y lo haces muy bien? Muchas gracias. Gracias.